En un rancho de Durango Según tenían controlado Por hectáreas de amapola Una gente había sembrado De ochocientos a mil kilos De goma habían calculado Ya se veían flores de rojo Y una que otra morada En ese bello jardín Puro bueno se esperaba Pero al último la tierra De sangre quedó manchada Entre esa hierba valiosa Paco Núñez vigilaba Con un cuerno atravesado Y una super colgada Y de pronto los soldados Dentro del monte le gritaba Le decían que se rindiera Y que las armas tirara Pero él no les hizo caso Y su cuerno disparaba Se llevó dos por delante También él quedó en la raya Los soldados preguntaban Que de quien era esa planta Allá nadie conocía El nombre de aquella banda Todos estaban barbones Los chirucas Los chirucas les nombraba Ah, ah 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 Gracias.